Saludos amigos, mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde cada día miles de personas asisten a las conferencias y entrevistas organizadas por MindaliaTelevisión.com. Tenemos un poco de retorno. Perfecto, ahora seguimos. Saludos amigos, mi nombre es Mirna, bienvenidos a Mindalia en directo, donde cada día miles de personas asisten a las conferencias y entrevistas organizadas por MindaliaTelevisión.com. El día de hoy está con nosotros Mónica Giraldo. Mónica es directora académica y cofundadora de Reinventate.net. Es consteladora familiar y organizacional. Mónica está diplomada en pedagogía sistémica, es coach sistémico y creadora de la formación en constelaciones familiares en trabajo individual con anclajes. Antes de empezar con Mónica queremos recordarte que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscribiéndose a nuestro canal, los que todavía no lo han hecho, dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartiendo el video con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Les recordamos también que mientras estamos en directo, como ahora mismo, tenemos la herramienta del chat. Excelente herramienta para interactuar con Mónica, hacer sus preguntas. Les pedimos por favor que sigan el formato. ¿Cuál es el formato? La palabra pregunta en mayúscula, quitan la mayúscula, nos ponen el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Al final de la conferencia, Mónica tendrá la amabilidad de estarlas respondiendo. Por último, pero no menos importante, Mindalia Televisión transmite todos los días de la semana en portugués, en inglés y en español. Mindalia Televisao, Mindalia TV English y Mindalia Televisión, como ya saben, hace directos cada día. Así que si quieren compartir información valiosa por medio de nuestras diferentes plataformas, pueden ir a nuestra página web. Allí encontrarán en el tope un enlace que dice colabora con Mindalia. Por allí han de llegar a un formulario. El formulario lo pueden llenar y nuestro equipo técnico los estaría contactando para que estén, así como Mónica, compartiendo información por medio de las plataformas de Mindalia Televisión. Sin más demora por ahora, los vamos a dejar con Mónica. Mónica, bienvenida a Mindalia en directo. La pantalla es tuya. Hola, muy encantada de estar aquí. Gracias, Mirna. Y muy agradecida con Mindalia.com por esta invitación y contigo porque estás aquí como audiencia participando de este compartir. En el día de hoy voy a hablarte sobre las cuatro cosas que no sabías sobre tu madre y que son clave para tu felicidad. Estas cuatro cosas son tu éxito es tu madre, tu cuerpo es tu madre, el dinero es tu madre y tu pareja la encuentras en tu madre. Lo que vas a escuchar forma parte de las comprensiones que Bergelinger ha hecho durante más de 25 años, realizando constelaciones familiares y mis propias comprensiones como consteladora y durante más de 15 años de trabajo personal con distintas metodologías y orientaciones. Dentro de estas comprensiones de Bergelinger, la importancia de la madre y de lo que él llama tomar la madre son elementos fundamentales en la felicidad de todo ser humano. La dificultad más grande a la que nos enfrentamos cuando escuchamos que debemos tomar la madre es la de comprender qué significa y qué implica esto y qué debemos hacer de forma práctica para lograrlo. Todos queremos un cómo. En mi consulta me preguntan frecuentemente ¿y cómo hago eso? ¿y cómo logras eso? ¿y de qué manera lo puedo hacer? Pero la respuesta realmente no es un hacer como tú lo conoces comúnmente. Si quieres tener dientes sanos, por ejemplo, sabes que puedes lavarte los dientes. Eso es algo que tú puedes hacer, está bajo tu control. La respuesta a cómo tomar la madre más que un hacer es un cambio de forma de verla a ella y de ver a la vida misma, que tiene un efecto práctico positivo que para muchos es inmediato, generando grandes cambios en su vida, en su bienestar, en sus relaciones, en su prosperidad. Antes de decirte estas cuatro cosas, hay dos elementos que quiero que tengas en cuenta al escucharla. El primer elemento es que lo hagas con mente y corazón abiertos, que estés dispuesto a considerar pensar de otra manera, ver las cosas de una nueva forma. Al final de cada cosa voy a darte un tip de tipo práctico para que tu mente sienta que sí puede hacer algo con la información que te estoy compartiendo. El segundo elemento es que metas en una cajita todas las ideas que tienes respecto a tu madre y a la vida, respecto a cómo todo debió haber sido, cómo tu historia debió transcurrir. Te pido que por este rato dejes de lado toda esa historia y tus peros o tus reclamos respecto a tu vida y a tu madre. La idea no es que niegues esto o negar lo que fue, sino que nos abramos a incluir nueva información. Mi propósito no es que cambies tus ideas, sino que introduzcas nuevas ideas que sumadas a las anteriores puedas ver de forma más amplia y vivir mejor. Vamos a ver entonces estas cuatro cosas. La primera, tu éxito es tu madre. Para comprender este concepto primero debemos ir a lo más amplio, al origen de la vida misma. La vida que existe antes de tu llegada y antes de las 7500 generaciones de ancestros que hay detrás de ti. Cuando estás muy enfocado en tu propia vida y en tus problemas, puedes sentir con mucha fuerza, con mucho impacto, tus problemas y tus dificultades. El dolor forma parte de la experiencia humana y el sufrimiento muchas veces acompaña a ese dolor. La búsqueda del éxito y de la plenitud entonces se ve muchas veces empañada por el fracaso y por la escasez y por supuesto el dolor que viene con ellos. Pero en el contexto más amplio de la vida misma, ¿qué es el éxito? El éxito es sobrevivir y pasar la vida a la siguiente generación. Esto es lo único que ha permitido que tú estés aquí hoy participando de esta conferencia. En ese sentido, tu madre ya es exitosa porque ella logró pasar la vida y tú eres literalmente el éxito de tu madre. O sea que todos, sin excepción, ya somos exitosos. Somos el éxito de nuestras madres en lo que a la vida se refiere. Quiero invitarte a que te preguntes si hay algo más grande o más importante que la vida. No hay, ¿cierto? Piensa, si mañana supieras que ya no vas a estar vivo, ¿qué sería lo más importante que tienes hoy? La vida o lo que hayas aportado a la vida. Todo lo demás desaparece, pierde relevancia. Cuando puedes empezar a priorizar tus asuntos de manera adecuada, es decir, ¿qué es más importante? Ya vimos que es la vida. La tensión y el miedo que puedes experimentar cotidianamente se atenúan y lo importante, lo verdaderamente importante en tu vida comienza a manifestarse con mucha fuerza. Mi madre alguna vez me dijo que en un momento de esos en los que yo estaba muy enredada, me dijo, tu única responsabilidad en la vida es ser feliz. Eso me revolcó. Todo lo que yo tenía pendiente, todos mis deber ser, todo lo que se suponía que tenía que hacer, desapareció ante esa frase. Pero lo más importante, lo que ella realmente me estaba diciendo es, yo te di la vida, ya te di el 100% de lo que necesitas. Ahora es tu responsabilidad lo que hagas con ella y lo mejor que puedes hacer con ella es ser feliz para que haya valido la pena todo lo que sucedió para que tú llegaras. Mi madre me pasó la vida exitosamente y por mucho tiempo yo me la pasé quejándome, diciendo que no era suficiente, peleando con el país, con los políticos, la economía, el vecino, el tráfico, mi marido, mi jefe, esperando el siguiente logro o a comprar la casa soñada para poderme sentir por fin exitosa y feliz. Si simplemente reconoces el éxito de tu madre como el más importante posible, como el único que verdaderamente significa algo y además reconoces que tú encarnas ese éxito y que no tienes que ser ni hacer nada especial para ser exitoso, con eso ya vas camino a tu felicidad. Los niveles y los grados son categorías de la mente que piensa, no existen realmente en la vida ni en la naturaleza, tú los creas y luego les das toda la importancia pues te lo crees. ¿Tú crees que un tigre piensa esta carne es más importante que la otra o este día es mejor que el anterior? No sucede, solo a los humanos no sucede. Y si además estos niveles y estos grados que tú te crees coinciden con lo que la mayoría considera importante, entonces ahora tienes todo un esquema definido de todo lo que necesitas o debería ser, hacer o tener para poder ser exitoso. Y tu vida solo se convertirá en el proceso para llegar ahí, agotador, ¿no? Pero yo te tengo una noticia además, no va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más grande o más importante que aún no has hecho o que aún no has logrado, o en lo que ya, por lo tanto, porque no lo has hecho o no lo has logrado, eres un fracaso. Siempre hay algo que ya hizo tu vecino, tu compañero, tu colega, siempre está la siguiente especialización o el siguiente modelo de carro o la siguiente ropa de temporada. Cuando puedes reconocer que el éxito ya eres tú mismo, el éxito de tu madre y por lo tanto de la vida misma, vas a poder expresar ese mismo éxito en lo que sea que quieras ser, hacer o tener, sin excepción, sin posibilidades de perder o de fracasar. Si tus sentimientos y tu historia con tu madre te impiden hacer este reconocimiento, yo te pido que por ahora solo te enfoques en el aspecto biológico que acabo explicado. La vida continuó avanzando exitosamente, de generación en generación, una y otra vez hasta ti. Y tu madre permitió que así fuera cuando le dijo sí a tu vida en su vientre. Si puedes agradecer agradecer este simple hecho y puedes reconocer que eres un éxito de la evolución y de la vida que te llegó de esa madre y que por lo tanto es exitosa como parte de la vida y como parte de la especie. Si te pones esto, serás exitoso desde hoy y para siempre. Yo creo que ya puedes ver a qué me refiero cuando te digo que tu mente piensa y cómo hago eso. Yo te propongo para poder hacer eso un ejercicio de priorización. Haz una lista de las cosas más importantes que te hayan sucedido en la vida, las que tú consideras que son más relevantes. Mínimo 10 eventos que tú consideres que son los más importantes y los más significativos. Cuando ya tengas esa lista, organiza esos eventos por orden de importancia, desde el más importante hasta el menos importante de todos. Y cuando ya tengas ese orden, encima, arriba del primero que hayas escogido, escriben. El evento más importante de mi vida es que mi madre hubiera tenido un embarazo exitoso, que no me abortó, que me sostuvo en su vientre y logró que yo naciera vivo y sobreviviera hasta hoy. Escribiendo esto de primero, compara ese hecho con cualquiera de los demás sucesos de tu lista y reconoce como ese es el éxito más grande de tu vida y sin ese los demás simplemente no existirían. Y además es curioso porque es tu éxito, pero no hiciste nada para tenerlo. Simplemente tu mamá lo logró por ti y tú eres la encarnación de ese suceso. También puedes usar esta idea cuando estés pasando por algún momento difícil o en el que no te sientes muy optimista. Recuerda que eres el éxito de tu madre. Recuerda que estás vivo y agradece. El segundo elemento, la segunda cosa que no sabías sobre tu madre y es clave para tu felicidad es que tu cuerpo es tu madre. Para explicar esto te quiero compartir que Berger Hellinger hizo grandes comprensiones por medio de las constelaciones familiares y muchas de ellas ya habían sido hechas miles de años atrás en otras culturas. Por ejemplo, la existencia de las energías femenina y masculina en toda la creación y la complementariedad de esas fuerzas en los procesos de creación y manifestación de todo lo que existe. La vida que pulsa en cada célula de tu cuerpo y tu capacidad de conectar con ella y sentirte cómodo en tu cuerpo tiene relación directa con el vínculo con tu madre. Tu incomodidad o disgusto con tu cuerpo o la forma en que luces tiene relación con aspectos de tu madre con los que estás de pelea o en desacuerdo. A medida que te sientes más cómodo con la madre que te tocó, te puedes acomodar en tu cuerpo e inclusive verte y lucir mejor. La desconexión del vínculo con la madre se presenta en los procesos de salud y de enfermedad. En la enfermedad te encuentras en desconexión con el vínculo materno y por lo tanto en desconexión de la vida. Tomar la madre es sinónimo de salud y de vitalidad. Lo femenino se relaciona con tu capacidad de ser y estar sin necesariamente hacer. La fortaleza que te acompaña cuando simplemente estás siendo en un espacio vacío donde no se requiere que hagas nada, eso es pura fuerza femenina. Para poder experimentar esa sensación necesitas poder entrar en tu cuerpo, sentir las sensaciones y las emociones que se mueven ahí y que cambian constantemente. ¿Qué pasa si tú por un rato te sientas en un lugar agradable, sin ninguna agenda, es decir, sin nada que hacer, sin ningún propósito, simplemente te sientas y estás ahí sin esperar nada de este momento, sin querer que suceda algo en particular? ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Es difícil para ti practicar el no hacer, el simplemente estar? Puede ser para muchos un gran reto, pero a la vez un gran descubrimiento. Tu incomodidad con el cuerpo es un reflejo de tu incomodidad con otros aspectos de tu vida también, porque la madre es la vida. Te sales del cuerpo para no sentir todo lo que te molesta o con lo que no estás de acuerdo. Lo subes a la cabeza y entonces empiezas a pensar y relacionarte con lo que piensas, más allá que aquello que te está sucediendo a ti, aquí y ahora, y cómo eso te hace sentir. Termina sintiendo lo que deberías sentir en cada momento en lugar de lo que está vivo en ti. Cuando comienzas a estar más cómodo y menos de pelea con tu madre, estar con tu cuerpo y contigo mismo se va volviendo más sencillo. Entonces puedes estar más en relación con el momento presente y darle la verdadera relevancia a tus decisiones basándote en lo que sientes aquí y ahora y lo que es cómodo para ti. Puedes confiar en la sabiduría de lo que te comunica el cuerpo, que no es más que la sabiduría de la vida misma que te llegó a través de tu madre, mediante el proceso de gestación. Más allá de las personas y de tus limitaciones o defectos, en la maravilla de la creación es donde puedes comprender la importancia de la presencia de tu madre en tu vida y cómo te proporcionó este cuerpo para vivir esta experiencia. Prestó su cuerpo para que tú llegaras. Esto no sólo es cierto para ti, sino para todos los seres superiores que habitamos este planeta. Al hacer esta comprensión sentado, sintiendo tu cuerpo, algo cambia, algo se transforma. Si alguna historia se interpone en tu mente mientras haces esto, regresa a tu cuerpo y la vida que circula por él y que ha circulado por 7500 generaciones de ancestros por miles de años hasta ti. Tu vida sucede en tu cuerpo y en el cuerpo de tu madre llegaste a la vida. Este es un hecho no sólo trascendente, sino tan físico como cada célula que te da forma. Para anclar esta idea te propongo que al irte a dormir, cuando cierres los ojos, recorres tu cuerpo con tu atención, sintiéndolo de pies a cabeza, reconociendo todo lo que hay ahí, lo que está vivo en ti, lo que sientes en cada parte de él. Hay multitud de sensaciones permanentemente en nuestro cuerpo, pero no siempre les prestamos atención. Ve parte por parte, reconociendo cada sensación y pasando la siguiente hasta que llegues a la cabeza. Luego, hazte consciente todo tu cuerpo allí sobre la cama e imagina que te vas volviendo cada vez más pequeño y más pequeño hasta que eres un bebé e imagina que estás dentro del vientre de mamá. Eres un cuerpo completo dentro de otro cuerpo. Luego imagina cómo ese cuerpo se formó a partir de unas pocas células que a su vez se originaron de un óvulo de tu mamá fecundado por un espermatozoide de tu papá ahí mismo, dentro del cuerpo de mamá. Imagina ese óvulo justo antes de ser fecundado, cuando era sólo una célula, una célula más del cuerpo de tu madre. Y reconoce cómo el cuerpo de tu madre y el tuyo eran uno solo. Y en esa conciencia permítete quedarte dormido y si lo sientes, tal vez puedas sentir gratitud por tu cuerpo y de dónde viene. Muy bien. Nuestra tercera idea es, el dinero es tu madre. Per Hellinger dice que la relación que tienes con el dinero refleja la relación que tienes con tu madre, que puedes observar tus diálogos de dinero y extrapolarles a diálogos de relación con ella. Por ejemplo, cuando dices no tengo dinero, estás diciendo no tengo mamá. Cuando dices el dinero no es suficiente, estás diciendo mi mamá no es suficiente. El dinero es una representación física tangible de la abundancia y la prosperidad. Es el miedo, el medio por el cual puedes acceder en la actualidad a todo lo que satisface tus necesidades básicas y de todo nivel. O sea que de lo que hablas realmente cuando piensas en dinero es de dicha y abundancia. Y la madre es la representación perfecta de un estado pleno de abundancia y tu desconexión de ella te lleva a experimentar escasez, es decir, abundancia de escasez a todo nivel. Para que veas la relación del dinero con tu madre, reconectemos mirando más allá de la historia, de lo que ella hizo o de lo que dejo hacer, de si te dio lo suficiente o no, de si estuviste de acuerdo con ella o no. Lo que pienso es en que conectes con esa experiencia temprana en el cuerpo físico como hicimos en el ejercicio que te propuse hace unos minutos y que te des cuenta como desde que eras esa pequeña célula en el cuerpo de tu madre, esa que acababa de ser fecundada por el espermatozoide, empezaste a tomar de tu mamá. Tomaste nutrientes, oxígeno, agua, calor, la protección del entorno y desde ese instante tuviste acceso a todo lo que necesitabas para vivir. Por nueve meses, más o menos, tomaste a cada segundo y siempre hubo más que suficiente para satisfacer tus necesidades. Así evolucionó la gestación. La vida misma en su sabiduría ha creado un mecanismo mediante el cual puedes acceder a todo lo que se necesita constantemente en el tamaño y proporción y en el momento en que lo necesitas, así como lo viviste por meses dentro del vientre de mamá. Gracias a eso estás vivo. Y cuando no es suficiente lo que hay en el feto, en el vientre de mamá, el feto no llega a término. Fuera del vientre materno la experiencia es otra. Sientes hambre, frío, sed, estás en contacto permanente con fuentes de riesgo que te permiten experimentar la falta de seguridad y de lo que necesitas, de lo que siempre estuvo presente, incluso antes de necesitarlo en el cuerpo de tu mamá. Y dependiendo de las experiencias que viviste y los recuerdos que tienes, has creado todo un sistema de creencias relacionado con cuánto es o debió ser suficiente y proyectas eso hacia los demás, hacia la vida, hacia tu trabajo, principalmente hacia papá y mamá. Cuando pones en duda ese sistema de creencias y cuestiones las verdades que crees con vehemencia y piensas en términos de la vida misma y lo definitivo e importante, la verdad es que fue suficiente, si no, no estarías vivo. Y si vas más allá, puedes reconocer cómo el universo ha sido creado bajo esos parámetros, o sea que si es suficiente en el vientre materno, es suficiente fuera de él. Reconocer lo que tu madre te dio y que fue suficiente, no bueno o malo, adecuado o inadecuado, es lo más importante para comenzar a sentirte lleno, completo y satisfecho. Si estás en el modo niño, sigues esperando de tu madre que algo venga y por lo tanto de la vida. Si estás en modo adulto, estás consciente de que la vida ya te lo dio todo y que te corresponde a ti decidir qué haces con eso. Si comienzas reconociendo ese hecho, que lo que mamá te dio fue suficiente, no necesitas mucho más para que empieces a experimentar que en la vida lo que tienes es más que suficiente, mucho más que suficiente. Te propongo como ejercicio que escribas todas las ideas que tienes sobre el dinero. Sé honesto y reconoce todo aquello que dices y te dices al respecto y escríbelo tal cual como sale de ti en tus peores momentos. Que no hay dinero, no hay plata, la vida es escasa, el dinero es para los ricos, lo que sea. Cuando ya lo hayas hecho de una sola sentada, cambia todas las palabras dinero o plata por madre o por mamá, como le digas. Luego lee todas estas frases y reconoce la relación que van teniendo con tu vida y la historia y los diálogos que tienes en relación a ella. A veces la redacción no te va a salir perfecta o a veces no entiendes qué significa una frase. En ese caso particular es importante que prestes atención porque cuando sientes que no entiendes o que no puedes ver, es más evidente aún que hay algo allí para encontrar. Vas a ver cómo tus diálogos de dinero son realmente diálogos con tu madre y puedes empezar a reconocerlo, a aceptar que fue suficiente, más que suficiente y por lo tanto es más que suficiente en tu vida cotidiana. Muy bien, cuarto elemento. La pareja la encuentras en tu madre. Tu madre acogió lo masculino en ella para poderte dar la vida y sostenerla en su vientre. Esto va más allá de las consideraciones sociales, culturales o circunstanciales entre ellos dos. La realidad cruda y concreta es que a pesar de todo, ella tomó el semen de tu padre y sostuvo esa semilla hasta tu nacimiento vivo. Si lo hubieras rechazado, no estarías aquí contando este cuento. De esta manera ha sido siempre y es así como la vida ha podido continuar de generación en generación. Así ha sobrevivido nuestra especie. Ahora, la relación de pareja requiere mucho más que eso. Este paso que Hellinger nos muestra es el primero que necesitamos dar. Reconocer el acto de mamá, el movimiento de apertura y toma de tu padre y si asientes a él, a esa decisión de toma de tu padre, estás haciéndolo por ti también. Y podrás acceder a la posibilidad de vivir en pareja. No importa si eres hombre o mujer, el movimiento es el mismo. Cuando desconoces el movimiento de tu madre, cuando te pones en contra de ese movimiento, eso se ve reflejado en tus relaciones de pareja inmediatamente. Por ejemplo, cuando estás en desacuerdo con la relación entre tus padres, pasado o presente. Cuando crees que mamá eligió mal o que uno de ellos se porta mal con el otro. Cuando te pones de parte de alguno o te crees mejor que ellos. En cualquiera de estos casos, estás negando el movimiento que te dio la vida y por lo tanto te estás negando a ti mismo ese movimiento. La prerrogativa fue de mamá. Ella hubiera podido no tener ese bebé, pero eligió tenerlo. Eso es suficiente. Ese es el movimiento relevante. Todos los demás son consecuencia de eso. Cuando piensas en una relación de pareja, debes considerar a tu madre y este movimiento que ella hizo hacia tu padre y si estás dispuesto a emular ese movimiento en una apertura total al otro, tal y como es, completo, sin condiciones ni excepciones. Porque para que la vida suceda, lo femenino debe acoger a lo masculino completo. Si algo falta, no hay vida. No es posible. Cuando ves a tu pareja o la posibilidad de una pareja, piensa en tomarle totalmente, completo, tal cual es, sin excepciones, sin reglas. Ese es el movimiento que lleva a la vida de pareja. Cualquier movimiento parcial va a tener un efecto. Y cuando no hay movimiento, la pareja simplemente no aparece. Como ejercicio, te sugiero que hagas una lista con todas aquellas cosas que no toleras en una pareja y todas aquellas que consideras que debería tener una pareja. Es un especialista de requisitos, si lo quieres ver así. Luego, compara esa lista de todo lo que debería tener una pareja con tus parejas, actuales o pasadas. Reconoce cómo te era imposible tomar a cada una de esas personas tal cual era o tal cual es, porque de alguna manera has estado esperando que se ajustara a un parámetro o a una expectativa o a un deseo tuyo. Ahora, con esa persona en mente, cuando hayas hecho esto, intenta, con los ojos cerrados, imaginándola frente a ti, tomarla tal y como es. No para que sea tu pareja, solo mírala. Revisa si puedes verla con todo lo que fue, con todo lo que es, y si puedes llevarla a tu corazón tal cual y como ella es. Inclusive si no te gusta su forma de ser o si consideras que debería ser diferente o de otra manera. ¿Puedes tomarla como es? Tomar a otra persona como es no significa que te vas a relacionar con ella o que te vas a reconciliar con ella. No es a nivel de la relación externa, es a nivel de tu relación interna con ella. Es una forma de dejar de estar de pelea con como esa persona es y aceptarla totalmente como sí es. Solo reconoce tu nivel de dificultad para hacer esto en cada relación. No es para que hagas algo con eso. Con que te des cuenta es suficiente. Y ya para cerrar, puedes inclusive intentar hacer el ejercicio con tu madre. Puedes, después de todos los elementos que hemos visto hoy, de todas las ideas que te he dado, y tal vez enfrentadas o conectadas con todas esas ideas que has tenido, de escasez, de carga, de peso, o de todo lo que hubieses preferido que ella hubiera hecho o dejado de hacer, puedes intentar ponerla ahí en tu imagen mental frente a ti y considerar tomarla en tu corazón tal cual y como ella es, sin cambiar nada de ella o de su historia contigo. Y reconociendo el nivel de dificultad que tienes para poder hacer esto, te vas a poder dar cuenta del nivel de dificultad que tienes para relacionarte con la vida y por lo tanto con el éxito y la felicidad. Muchas gracias, Mónica. Llegamos al final de esta maravillosa conferencia. Gracias por compartir con Mindale Televisión, con nuestra audiencia, tu tiempo, tus conocimientos. Antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas, queremos recordarles a la audiencia que todavía estamos en directo. Tenemos el chat abierto. Por allí pueden hacer sus preguntas relacionadas con la conferencia a Mónica. Solo les pedimos que por favor usen el formato, la palabra pregunta en mayúscula, quitan la mayúscula, nos ponen el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Mindale Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Ustedes tienen una fantástica forma de ayudarnos a llegar a más y más personas en el planeta. ¿Cuál es esa forma? Pues suscribiéndose a nuestro canal, los que todavía no lo han hecho, dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartiéndolo con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que hemos estado desarrollando el día de hoy. Por último, antes de ir al segmento de preguntas y respuestas, queremos recordarte que Mindale Televisión transmite en directo todos los días de la semana, en portugués por Mindale Televisado, en inglés por Mindale TV English y, por supuesto, como ya saben, por Mindale Televisión. Así que los invitamos a que vayan a nuestros diferentes canales, entérense de lo que estamos desarrollando allí y también si quieren compartir información que consideren valiosa, pueden hacerlo en cualquiera de los tres idiomas. Solo tienen que ir a nuestra página web y en el tope de la página encontrarán un enlace que pone Colabora con Mindale. Allí pueden hacer clic. Esto los va a llevar a un formulario que han de llenar y así estarían ustedes, como Mónica, compartiendo información súper valiosa con la hermosa audiencia de Mindale Televisión. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas. Mónica, ahora vas a escuchar mi voz, no me vas a ver, ¿ok? Perfecto. La primera pregunta nos las hace Lupita García, desde los Estados Unidos. ¿Cómo debe actuar en estos momentos una madre para que los hijos de ahora tengan una vida más consciente? Muchas gracias. Guau, qué pregunta Lupita, gracias. Yo pienso que nuestros hijos no pueden hacer algo que no podamos hacer nosotros. Es decir, la mejor forma de guiar a nuestros hijos hacia ser más conscientes es aprendiendo nosotros a hacerlo e incluso invitarlos a aprender con nosotros. Yo soy madre, tengo una hija de 20 años, un hijo de 16 y en mi experiencia cualquier cosa que intentes hacer por ellos porque quieres que vivan algo que tú no viviste o que tengan mejores opciones o mejores alternativas les va a costar hacerlo porque va a significar ser más que tú, ser mejor que tú. Y nosotros por lealtad a nuestros padres tendemos más bien a repetir sus patrones. La forma de liberar a nuestros hijos para que no repitan patrones de contracción o limitantes para que se expandan ser conscientes es una forma de expansión es siendo conscientes nosotros mismos y expresándoles abiertamente cómo nuestra mayor conciencia nos permite ser más felices nos permite ser más responsables de nuestro propio bienestar. sanar nuestra relación con nuestros padres y nuestra historia les permite a ellos vivir su hijedad es decir, su historia con nosotros como padres de una forma mucho más libre. Y finalmente la conciencia no es otra cosa que eso hacerme responsable de lo que siento de lo que vivo de tomar la vida y hacer algo bueno con ella en palabras de Bergelinger. Creo que eso sería lo más importante vivirlo con ellos aprenderlo tú misma para que ellos puedan tomarlo de ti y es incluso divertido hacerlo de esa manera cuando están interesados. Cuando no están interesados bueno, tú lo haces por ti y ellos lo ven porque ellos lo perciben y eventualmente querrán esa posibilidad para ellos mismos. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta ¿en qué momento se alojan en nosotros esos conceptos disruptivos acerca de nuestra madre? Bueno, hay digamos hay para hacerlo resumido hay dos orígenes principales ¿no? Traemos unas memorias ancestrales que si las queremos ver desde el punto de vista físico vienen en las redes neuronales es decir nacemos con el 85% de las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro en la adultez eso significa que ya nacemos con toda una estructura de pensamiento con toda una forma de ver el mundo que es heredada de nuestros ancestros. Si lo queremos ver desde un punto de vista un poco más cuántico los campos de información que compartimos actualmente son campos que se han ido acumulando a lo largo de todas las generaciones de la existencia de la especie humana y tienen mucho más fuerza que ellos más recientes de los ancestros más recientes y con base en esos campos de informaciones que le damos forma a nuestro cuerpo a nuestro comportamiento a nuestra existencia eso es como la materia prima digamos pero ya cuando vamos creciendo lo que vamos haciendo es experimentando esa información es decir tú traes esta información puesta ADN creencias ¿no? y heredadas y empiezas a experimentar la vida y empiezas a usar tu libre albedrío para tomar decisiones en relación a eso que vas experimentando entonces empiezas tú mismo a elegir puedes elegir contraerte puedes elegir rechazar puedes elegir quererte deshacer de las cosas que no te gustan o te incomodan o puedes empezar a elegir tratar de sentirte mejor de cambiar tu realidad ponerla a tu favor yo sé que para muchos suena como que los niños son personas indefensas los vemos casi como inútiles como seres que no entienden que no saben y que están como veletas moviéndose hacia donde los adultos los llevamos pero la realidad es que como decía en la pregunta anterior somos conscientes hay una parte consciente detrás de nuestra de nuestra capacidad de ser cognitivos no importa que yo no sepa hablar bien o todavía no hile palabras yo soy un ser consciente y como ser consciente elijo entonces hay un cúmulo de información una heredada las decisiones que vas tomando y también el entorno te va proponiendo formas de pensamiento y por lealtad porque dependemos para sobrevivir de los adultos que nos rodean muchas veces tomamos de ellos sus creencias sus patrones de comportamiento sus historias para nosotros poder sobrevivir en ese movimiento tomamos decisiones decidimos rechazar a nuestra madre o decidimos culparla de lo que no nos gustó la separación de ella todos vivimos un proceso de separación emocional de mamá después del parto puede ser tan dolorosa que se genera una ruptura que hace que luego no me pueda acercar a ella finalmente finalmente es lo que decidimos hacer con lo que vivimos con lo que nos sucede de esa forma se instalan ahora no lo quisiera dejar ahí de la misma forma se desinstala es decir tomaste la decisión de crear una historia y unas ideas en relación a tu madre tú puedes tomar la decisión de cambiar eso porque finalmente lo que recuerdas todas las ideas que tienes de ella están desactualizadas son memorias que creaste tú con base en una realidad que ya no existe en tu mente tú no te acuerdas de cómo fue tú solo te acuerdas de las ideas que decidiste creerte en el momento en que cada situación sucedió o sea que hoy puedes decidir actualizar esta historia como expliqué en el contenido y empezar a vivir de una manera nueva muchas gracias Mónica la siguiente pregunta nos la hace Sonia Andrés desde Chile ¿cuál fue la experiencia que te ayudó a llegar a este despertar querida Mónica? solo si deseas compartirlo un abrazo desde Chile gracias sí está perfecto yo no puedo enseñar de nada diferente a mi propia experiencia mi propia historia bueno por supuesto ha habido muchas pero yo he compartido ampliamente en mis espacios yo creo que lo que me llevó a despertar de forma fuerte y contundente fue mi primer matrimonio me casé de 24 años y desde muy temprano en mi matrimonio viví grandes dificultades y mi ansiedad mi deseo porque ese matrimonio funcionara porque mis hijos crecieran en ese hogar establecido me llevó a buscar respuestas a buscar alternativas a estudiar la mayor cantidad de opciones posibles yo soy microbióloga de profesión entonces siempre mi búsqueda es enfocada como en la ciencia y en buscar la explicación el origen la causa de las cosas en mi actitud frente a la vida que era de querer componer ser perfecta rechazar cambiar acomodar es decir controladora manipuladora pues por supuesto que no solo mi matrimonio sino que todo lo demás porque la vida no consta de un solo elemento o sea es una vida que ves reflejada en la pareja en el trabajo en el dinero en la salud pues todo empezó a digamos a caerse y a desmoronarse hasta que literalmente toqué el fondo y lo perdí todo pero pienso que lo que más me impactó y me movilizó fue esa crisis de pareja y esa historia digamos de una primera ilusión y de un primer matrimonio roto ha sido el motivante más grande pienso yo de mi proceso de transformación personal Gracias Mónica La siguiente pregunta nos la hace Mauricio desde México ¿Cómo superar el rechazo y abandono materno? Bueno yo esa es una pregunta muy común y yo pienso que la única respuesta es está cuando podemos considerar que sea lo que sea que sucedió la palabra rechazo la palabra abandono son solo dos palabras que tratan de explicar o de contener la vida de una persona la vida de este ser y no es posible contener o explicar la vida o las decisiones que toma una persona solo con dos palabras había mucho más sucediendo hay un contexto más grande dentro del cual esa historia sucedió y dentro de ese contexto está la historia de los ancestros y las historias que se repiten y las lealtades que esa mujer haya tenido para tomar las decisiones que tomó la realidad la realidad es que cuando estudias sobre sistémica familiar y sobre ver hellinger que es el creador de las constelaciones familiares te puedes dar cuenta de cómo el abandono no existe realmente no es posible para nuestros padres abandonarnos porque nosotros somos literalmente nuestros padres ellos se van pero siempre están vivos en nosotros muchas veces se fueron físicamente porque no se podían quedar muchas veces se fueron físicamente porque consideraron que íbamos a estar mejor sin ellos no es una postura de justificación quiero dejar eso muy claro no se trata de justificar se trata de que si viviste estas experiencias es porque estás viendo solo una parte de la historia y la única forma de sanar es reconciliar reconciliar significa integrar todo absolutamente todo lo de la historia que pudo estar sucediendo en un momento dado se da en nuestro interior y se da mediante estos movimientos la realidad es que ella se quedó y contuvo la vida es decir no la rechazó el tiempo suficiente para que ese hijo se quedara que fue lo que traté de explicar en el contenido si podemos además del hecho de que se fue de que no se quedó físicamente si podemos ir a esa parte en la que ella acogió el espermatozoide sostuvo ese espermatozoide lo cuidó lo protegió en el vientre y logró parir ese bebé vivo claramente ese es un movimiento de acogida no de rechazo es un movimiento de contención y cuidado de la vida no de abandono lo que sucede después de la gestación y el nacimiento son fuerzas más grandes que ella pero ella hizo lo pequeño el pedacito que hizo es el 100% de lo que requiere un hijo para estar acá la vida se hace cargo del resto la idea nuestra de que los padres se tienen que quedar es una idea eso es eso una idea si ustedes observan en la naturaleza no sucede una vez la cría está lo suficientemente fuerte para sobrevivir sola los padres se van algunos más desarrollados nos quedamos en manadas pero es responsabilidad del hijo sobrevivir ir a tomar ir a comer quedarse ahí para que los grandes lo protejan nosotros tenemos una gran cantidad de ideas de lo que debe ser una madre de lo que debe ser un padre y de una lista de agravios de todo lo que no dio de todo lo que no hizo pero la realidad es que en términos de la vida hizo lo suficiente hizo el 100% de lo que se necesitaba para que estemos acá si a todo el listal de agravios yo le puedo sumar esto y puedo agradecer esto ese es un paso gigantesco gracias Mónica por tu respuesta la siguiente pregunta nos las hace Joana Reyes las constelaciones familiares ¿sirven para sanar? sí las constelaciones familiares son una metodología específica que te permite ver o reconocer algo que por tus propios medios no estás pudiendo ver y reconocer porque nuestra mente es lineal y analiza es decir separa las cosas para poderlas entender y la vida es sistémica es en red o sea ella es una sola como si te cortaras un dedo y fueras y estudiaras el dedo para poder entender todo el cuerpo no es posible tienes que observar el cuerpo completo entonces en una constelación es un campo que permite que veas cosas relaciones de tu asunto con el resto de la información del sistema para que puedas al ver eso integrar algo incluir algo darle lugar a algo porque aquello que nos incomoda es algo que estamos rechazando no viendo o a lo que no le estamos dando lugar la constelación es una metodología que te permite hacer eso ahora sanar es el acto de integrar eso no importa si haces una constelación si no estás dispuesto a ver si no estás dispuesto a incluir o a integrar algo la constelación no sirve para nada entonces ella sirve cuando hay disposición de quien busca la herramienta como tratamos de entender y de dar explicación y generalmente entendemos el 10% de una constelación por mucho muchas personas se quedan atrapadas o enredadas ahí no entendí no supe qué pasó eso no me sirvió por eso digamos todo el grueso de las comprensiones que tuvo Berhellinger a través de todas las constelaciones que hizo y los que lo hemos seguido nos permiten llevar esto a algo más allá como lo que estamos haciendo hoy y es comprender cómo funcionan los sistemas familiares y cómo funcionamos nosotros en los sistemas para que con esa comprensión y un cambio interno de actitud podamos tener una actitud de vida una postura ante la vida que sea sana y por lo tanto sanadora de lo que requiere ser sanado pero sobre todo de una vida de bienestar y de plenitud porque estoy siendo una persona sana Gracias Mónica La siguiente pregunta nos la hace Lucero desde Perú Cuando siento mucha tristeza busco el calor de mi cama me cubro con frazadas y me echo a llorar tengo 35 años ¿qué puedo sanar y cómo? Yo te preguntaría si pudieras si no sintieras esto si no pudieras sentir esta tristeza que te inunda ¿a quién te parecerías menos de tu sistema familiar? Tú misma te das tu respuesta y esa respuesta te lleva a considerar que esto que vives o que sientes lo estás sintiendo por otra persona por alguien del sistema familiar estás llevando una tristeza profunda grande por alguien puede ser tu madre pero puede ser otra persona ¿cómo la sanas? puedes hacer un movimiento que te lo puede facilitar un constelador familiar por ejemplo en el que tú puedas reconocer cómo desde lo que llamamos en este contexto amor ciego ese amor ciego por ese ancestro tú estás llevando esto por él y cómo puedes devolverle esta tristeza a ese ancestro y cómo puedes tal vez como pedir permiso de ser feliz de experimentar la vida de una manera diferente aunque los ancestros o este ancestro no lo pudo hacer ese es el digamos sería el movimiento sistémico para la pregunta que haces lo otro es el hábito de estar triste porque como has vivido esto durante toda tu vida o por mucho tiempo tenemos el hábito el hábito de sentirnos así entonces ya resolver el hábito es podemos entrenarnos podemos aprender a reconocer que las emociones son sólo indicadores que nos muestran qué está pasando con nosotros y nuestro entorno que nosotros no somos esas emociones decimos yo soy una persona triste pero realmente no somos eso yo lo que estoy es sintiendo tristeza todo el tiempo pero yo no soy eso no somos con las emociones entonces al aprender a desapegarnos y desprendernos de las emociones podemos utilizarlas para tomar decisiones sobre qué queremos hacer o dónde queremos estar que es donde no nos sentimos así sino donde nos vamos a sentir mejor felices tranquilos plenos que es como realmente nos queremos sentir entonces habría esos dos elementos el poder devolver aquello que cargo por un ancestro más aprender para qué sirven mis emociones y cómo gestionarlas gracias Mónica la siguiente pregunta nos las hace Maui desde México tengo mucho tiempo trabajando con el tema de mi madre y haga lo que haga terapias resonancia hipnosis PNL sigo enojada con ella a veces me enoja hasta que respire ¿cómo me puedes ayudar? yo te diría que está bien estar enojada con ella que estar enojado pertenece no sé cuál es tu historia con tu madre pero no se trata de estar bien con ella o de disculparla no se trata de que yo por fin deje de sentir lo que sentimos los seres humanos yo todavía me enojo con mi madre por muchas cosas muchas veces el asunto es ¿qué piensas cuando sientes el enojo? ¿crees que ella está mal? ¿crees que ella debió ser de otra manera? ¿crees que la vida debió ser diferente? ¿tienes un reclamo hacia ella? Bergelinger tiene una frase que dice ¿qué te habré hecho para estar tan enojado contigo? y parece que estuviera mal dicha porque normalmente pensaríamos ¿qué me has hecho para estar tan enojado contigo? y Bergelinger dice no ¿qué habré hecho para estar tan enojado contigo? ¿qué es eso que hiciste o dejaste de hacer que te enoja tanto cuando te acercas a ella? esa es otra aproximación y otra aproximación que tiene relación con la pregunta anterior es muchas veces cuando cargamos algo por nuestros padres por ejemplo si tu mamá vivió un gran dolor una gran pérdida si lleva algo muy pesado muy fuerte de la historia muchas veces nosotros por amor ciego decimos cargar eso por ella pero es tan grande lo que cargamos que cuando nos acercamos a ella sentimos rabia y sentimos rechazo no sabemos por qué pero es porque al acercarnos a ella podemos darnos cuenta se hace más vívido aquello que estamos cargando por ella a mí me pasó por mucho tiempo con mi abuela materna yo llevaba la tristeza de mi abuela materna la llevé desde los 4 o 5 años hasta los 35 años hasta hace unos 11 años y yo no podía ni ver a mi abuela no soportaba estar en su presencia me caía gorda sentía rabia tenía todas unas historias en relación a como ella nunca me había querido y nunca había sido una abuela como la otra abuela y fue cuando me di cuenta de que la tristeza que yo llevaba era una tristeza de ella que no era mía y cuando hice el movimiento que le propuse a la persona que preguntó antes de mí cuando yo hice ese movimiento por fin la pude ver de una manera distinta nunca la quise como pensé que la tendría que querer nunca me llevé con ella maravillosamente ya murió hace 3 4 años pero si si dejé de sentir el rechazo y la rabia entonces esas son como mis 3 propuestas para ti mira las 3 opciones y alguna seguramente te va a dar luces y te va a permitir moverte pero clave es que no trates de dejar de sentir rabia permite la rabia permite el enojo forman parte de la existencia está bien eso no te hace mala hija gracias Mónica la siguiente pregunta nos la hace Giselle desde Colombia ya casi llegamos al final así que vamos a hacer una última pregunta siento que tengo una relación de amor con mi mamá pero siempre he sentido que es débil que no ha sido una relación abundante y no logro estar en abundancia con el dinero como lo sano la relación es una cosa el vínculo es otra yo lo que te recomendaría es que vuelvas a ver esta esta sesión y que hagas todos los ejercicios que propuse a lo largo de la sesión pero que no los hagas pensando en cambiar tu relación física con ella sino para que empieces a generar o establecer una relación interna con tu mamá el conflicto o la distancia no están en tú y ella fuera de ti es en tu interior nosotros somos literalmente nuestra madre cuando entramos en conflicto con ella realmente es con nosotros mismos que estamos en conflicto haz los ejercicios hazlos detalladamente con toda la intención y pienso que ese es el camino que te va a llevar a experimentar la reconciliación que quieres gracias Mónica nuevamente gracias por compartir tu tiempo tu sabiduría con la audiencia de Mindale Televisión a la audiencia por supuesto que muchas gracias nos vamos sabiendo que quedan muchas preguntas mucha tinta en el tintero desafortunadamente el tiempo no nos favorece en este momento pero para otra oportunidad pues posiblemente lo logremos hacer hoy estuvieron con nosotros personas de Colombia de los Estados Unidos de España de México de Perú de Venezuela entre muchos otros queremos darte Mónica antes de irnos la oportunidad de que te despidas de ellos bueno yo me siento muy emocionada y muy agradecida por la invitación por la presencia de ustedes por las preguntas tan maravillosas y pues siempre abierta y dispuesta a compartir todo lo que a mí me ha servido y me ha funcionado tanto muchas gracias gracias a ti nuevamente a la audiencia gracias por estar con nosotros hoy como tantas veces lo están les recordamos que pueden ver esta conferencia en diferido y también les recordamos que pueden ayudarnos a llegar a más y más personas en el planeta de qué forma suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartiéndolo con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que estamos desarrollando el día de hoy nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta y esa es una forma muy valiosa en la que ustedes nos pueden ayudar también pueden colaborar con Mindalia compartiendo información que ustedes consideren valiosa y ahora pueden hacerlo en español en inglés y en portugués por medio de Mindalia Televisión Mindalia Televisao y Mindalia TV English los invitamos a que visiten nuestros diferentes canales vean el contenido que estamos desarrollando allí y si quieren compartir su propia información pueden ir a el website en el tope de la página encontrarán un enlace pone colabora con Mindalia esto los va a llevar a un formulario con este formulario lo van a llenar nuestro equipo técnico los va a estar contactando y pueden estar ustedes así como Mónica el día de hoy compartiendo su propio contenido por medio de nuestras diferentes plataformas sin más demora por ahora les mandamos un abrazo gigante gracias por siempre estar allí Mónica gracias a ti también por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad gracias a ti también gracias a ti también